Se lo están puliendo, pero además se lo están puliendo en potas y farlopas, o sea, así, como dices, la tarjeta de rato, o sea, el club hot, el club hot, durante cuatro días ahí, cinco mil pavos diarios, o sea, es terrible, ¿no? Si te pones a pensarlo, quizá no es para hacer las cietas, sino para poner bocas o algo, ¿no? En fin, bueno, que es dramático en realidad, menos mal que nos tomamos las cosas todo el mundo. Yeah, yeah, El Maíz, los chicos de El Maíz, cultura y compromiso, dedicado a la playa, al SAT, sois ejemplo, y a todo artista comprometido, nunca en el olvido, larga vida al intelectual, orgánico, construyendo hegemonía. Nacimos en algo roto, el hijo más devoto, si dejo el rap podemos perder a un millón de votos. Soy el piloto de esta nave nodriza, soy ese loco carismático que se hipnotiza, me parto en la camisa, por la causa, el nivel de sin causa que se edujo a tus sacerdotisas. Con esta tiza negra te crujo la mazorca, si más respeto a nuestros mártires, Miguel Hernández. Mi lengua es larga, la vida corta, pero hay que comérsela aunque resulte amarga, y parezca una carga. Yo, el grupo de los Vargas, derribaron el viejo cine y hoy es un Starbucks, exacto suena porque Starbucks en la superficie. Traigo el ejercito de metáforas y matices, heridas cintatrices, huyamos del desastre, más que menos yoga, menos flores, más organizarse. Jodido el lunes, sindicalistas colombianos enterrados en fosas comunes, recuerda la vida del pobre, no vale nada, recuérdalo mañana cuando desayunes. Tierra milenio, abro el beso de la mujer araña, cierra tu peti, mete al capo, sube una montaña, España es algo que se hunde a plazos, estoy leyendo a Baudelaire y no se quema más borracho. Dibujo los tratos en el cielo, dulce techo pelo, apito el subsuelo, porto como un escalpelo, perro en celo, me flagelo, ya no solta y vuelve al pedal. Pagas, novelas de asco, trinchera, me quiero atrincherar, entre tus pechos mágicos, transuribles y tampoco diplomáticos, soy un lunático y un poco payaso. Como la guernica de Picasso, por los pueblos que dejaron de ser libres, porque la revolución es grande, por el insurgente que combate al mariner, por García Lorca, por Miguel Hernández, por la belleza del fracaso, por el oprimido por el que está preso, por Pablo Neruda, por Pablo Picasso, abajo el tránsito. Bienvenidos a mi estado mental, verdad, sin justicia social, jamás habrá paz, quieren guerra, bien, guerra tendrán, otro ponte, no una capucha, otro planismo ideal. Compromiso y cultura, a estas alturas que menos hombres duda, la lleva pruda criatura, revolución en escenario, si bajo de él nos dejamos la vida, el alma, la voz y la piel. El pueblo cubano es ejemplo, eso es una verdad como un templo y quien no lo quiera ver, que no deten de España lecciones de democracia, cuando la cubana es la más real que puede haber. Latinoamérica está creando escuela, ellos dirán, ¿por qué no marchas a Venezuela? Es porque tengo una mujer con la que enriquecer y una familia y unos amigos y otros ya quisieran. Que las batallas no se ganan desde fuera, amigo, si cambia España se le participe no testigo, es que la lucha sigue y hará falta un líder que al pueblo guíe hacia el verdadero enemigo. Ellos ya verán que como aquí de la historia me absorberá, porque me mantuve en fin y ya no me moverán, me con un tiro en la sien y me guardarán. A ver si con pretensión el amor no se encierra, que entre balones queda ausente villa bajo tierra, que es el arma más peligrosa y perra, que tiene el pueblo tormentos de caer. Por los pueblos que dejaron de ser libres, porque la revolución es grande, por el insurgente que combate al marine, por García Lorca, por Miguel Hernández, por la belleza del fracaso, por el oprimido por el que está preso, por Pablo Neruda, por Pablo Picasso, abajo en régimen. ¡Hay que tomar el congreso!